Ven a Merco, donde sin rodeos, aquí se hay ahorro. Aguacate en maya o chile jalapeño kilo a $19.99 cada uno. Pierna de cerdo con hueso a $54.99 el kilo. Pibono chuletón de res a $154 el kilo cada uno. Y molida pulpa de res a $90.10 a $109 el kilo. Vigencia el 29 de enero. Traga, rodeos y Ven a Merco, donde se hay ahorro.